Lo bajaban otra vez a Suárez por parte de Gómez, hay tiro libre para el conjunto universitario que se va por el juego aéreo a buscar el primer gol del partido. Viene el centro, al área, arriba para despejar, quedó allí nomás, pero aparece Fornaroli con un gran despliegue físico, maneja, dejó sentado al hombre de Laureli, se viene la contra, mirá que linda, por aquel sector aparece Albin, puede estar el primero, se viene, salto por la pelota, tiró, pegó en el travesaño... Marrientos, GOOOOOOOL! Universitario, una contra letal, el manual del contragolpe, tiro libre para Laureles, la sacaron del área, la tomó Fornaroli, la cambió para Albin, el disparo por arriba del arquero pegó en el horizontal con la caña de pescar, en 15 minutos estaba Marrientos, Facundo Barrientos dice que gana Universitario en el Revis, empata la llave, 1 para Universitario, 0 para Laureles, Barrientos el gol. Y hay que parar el reloj en el minuto 15, porque el equipo de Laureles tenía una pelota quieta a favor, porque Santiago Suárez por momento lo individual, el futbolista de Laureles, estaba desequilibrando. No lo aprovecha el equipo de Laureles, pone la pelota en el área y allí es restada de cabeza por Junio Rodríguez al número 26. La pelota es bien capturada por Valentín Fornaroli, el número 10 que luce la 14, se va por izquierda, hace un pase en diagonal de izquierda hacia derecha, Juan Albin llegó, le ganó en la proyección ofensiva a Marcelo Ramírez y a Luis Martínez, y jugó una vaselina, la pelota era gol y para encuadrarlo, dio en el travesaño y el rebote lo tomó el futbolista número 24, Facundo Barrientos, que había acompañado la jugada, lo importante del lateral que llegaba a posición ofensiva y con un zurdazo letal lo mató al guardameta Cristian García de Laureles para ver el tranteador. La pelota quieta no aprovechada, se da mucho en el fútbol actual. No escuche fútbol, disfrútela en 88.1. Segundo gol de Barrientos en este campeonato en la Copa Nacional de Clubes. Pará, pará, que se viene Universitario, Centro, Dos Santos, gol, Silva, gol, del Rojo Salteño, de Universitario, apareció el 10, como número 9 Martín Silva. Le metieron una pelota desde la banda izquierda, apareció para conectar el golpe de cabeza y dejar sin asunto a García. Exactamente en nueve minutos de este segundo tiempo, la Copa de Ophi apunta para la naranja, apunta para el litoral, pero más al norte, se va para Salto, gana Universitario, Dos, Laureles, cero, Silva, gol. El equipo de Universitario marca el manual de cómo llegar. Maneja la pelota lateralmente, pero abre los espacios a la izquierda. Y quien llegaba al BIN, por ese sector desenganchado, mete el centro pasa izquierda y el número 10 Martín Silva, que llevaba en zona milimétrica, si hubiese Bar lo estarían analizando para llegar con una palomita extendida hacia adelante, estilo playa y de cabeza para facturar el segundo. De transición hablaba, ¿no? ¿Era mejor el equipo universitario? Lo plasma en el campo de juego. Sobre todo, un mérito grande del técnico. ¿Qué le decía a sus futbolistas de la zona técnica que tenían que culminar mejor la jugada? ¿Gana Universitario, dos a cero? Es justo con el trámite del partido. El número 10 Martín Silva, el autor del gol, se sacó la remera a la hora de cambiar el marcador. Y quiero recordar que hasta ahora en el partido son seis los amonestados, que deberían de ser más debido a la gravedad de las faltas. Bueno, lo cierto a todo esto, que el equipo universitario con este resultado se está consagrando campeón. Si hubiese Bar, me deja enorme duda. Para mí estaba un poco más adelante que los zagueros. El futbolista número 10, autor del gol. Pero en la off y no iba. Acá van a poner la pelota en el área. Caía un hombre, Laureles. El árbitro dijo, no pasa nada. Dos Santos le dice a García, tranquilizate. No pasa nada. Aquí el fútbol del interior vive su fiesta. Laureles en su casa. Pierde 2 a 0 y se le escapa lo que consiguió el otro día en salto. Pelota que va a caer en el área. Va a universitario en busca del segundo. Transitamos en 14. Viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! Barrientos. Barrientos. ¡Gol! ¡Gol! Universitario Barrientos. Otra vez Barrientos. Otra vez Facundo Barrientos. El lateral izquierdo. Ganó dentro del área menor. Conectó un golpe de cabeza. Nadie lo marcó. Y en 14 minutos comienza a sellar la historia. Universitario le pone la marca a la copa. Barrientos de lateral izquierdo. El goleador de la tarde. Hay un mérito grande de Barrientos. ¿No? Dónde se posiciona y cómo gana la pelota en una defensa de Laureles. Que tomó un té de Laureles. Quedaron todos durmiendo. La verdad hay que decirlo. La cortina, la cobertura defensiva no existió. Existió el mérito de Barrientos de atacar la pelota. Laureles dormido. Dejó un flanco adentro del área chica en zona central. Llegó Barrientos para con golpe de cabeza. Se tiró a marcar el tercero. Lo estaba señalando en el comentario, ¿no, Juan? Tenía que aprovechar el equipo universitario a marcar el tercero. Malcó el tercero. De a poquito el equipo universitario empieza a saborear la copa. A ponerle naranja adentro. Y creo que el salto va a dormir esta noche. No escuche fútbol. Disfrútalo en la 88-1. Gran quite, gran cierre. Yendo abajo por parte de Bruno Silva. La está recuperando la pelota. La tiran para la aparición por aquel sector. Ahora de Pelletti. Están cambiando en el medio otra vez para Silva. Rebota, sale con mucha solvencia en el fondo del conjunto universitario. Ahora le regala la cancha al equipo de Laureles. ¿Le da o no le da? El equipo frayventino. Morales. Y parece que va. Le entrega la cancha al equipo universitario. Es un gol para llegar a la definición por penales. Pero ojo a la contra. Dos goles en este caso tiene que hacer el equipo de Laureles. Acá se viene. Mirá que contra. Avanza con la pelota. Se viene otra vez. Pelota al área. Está el cuarto, está el cuarto, está el cuarto. Es golicopa, es golicopa, es golicopa, es golicopa. ¡Gooooool! 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 Universitario. Gran, gran corrida del recién ingresado Tabárez. El pase al medio rebotó. No la podían sacar. Y apareció el 5. Jonathan Jorge. Para fusilar al arquero García. Y ponerle el broche de oro esta tarde. Que será muy largo hasta la madrugada de festejos. Por allá por la resalteño. Recorrerá en kilómetros de festejos. Y terminará en salto. Para que no termine más la noche de domingo. Aquella tarde fraibentina. Donde Universitario por fin será campeón. Señores y señoras de la República Oriental del Uruguay. Del fútbol del interior. De la divisional A. El equipo de Universitario de Salto. Se lleva la copa para Salto. Y de manera justa. Con autoridad. Siendo su 20. Y en estos minutos de partido. Con un futbolista de menos. Por la función de Silva. Manejó los tiempos del pase y de la contra. Como lo ha manejado todo el partido. Con eficacia. Con llegada por derecha. Y con un cierre espectacular. De número 5. Jonathan Jorge. Que hoy. En zona de medio. Y zona de fuerte. De este equipo universitario. Le marcó. El termómetro. Y el trámite del partido. Llegó para definir con toque de zurda. Hasta una de Aurelias. Que estaba totalmente descompaginado. En zona defensiva. Pero gana este equipo de universitario 4 a 0. Y lo peor que le puede pasar a este equipo de Laureles. Es que le den la pelota. Porque a partir de tener Laureles la pelota. Sale la contra de este equipo universitario. Usted no escuche fútbol. Disfrutalo en la 88.1. Contra la Valleja de Rocha. Bueno. Viene el quinto. Canta, quinta, canta el quinto. Canta el quinto. No. Se lo perdió. Se lo perdió allí el hombre de universitario. Cuando se venía para definir. Lo desperdició una gran chance de poner las cosas 5 a 0. Hubiese sido 5 de oro esta tarde en el Liebi. Se va a terminar el partido. Hace rato que se terminó el partido. Cuando llegó el cuarto se terminó la historia, Leo. Cuando llegó el cuarto. Yo te diría cuando llegó el tercero. Ya se terminó la historia. Le sobraron minutos. Pero claramente. Este equipo de universitario de Salto. Cuando quedó con un futbolista a menos. En el segundo tiempo. Que fue a partir del minuto 20. Los 25 minutos que el equipo de Laureles tuvo un futbolista de más. No trascendió. No generó. No lo aprovechó. Lo que marca claramente. Y la plomo. Que con autoridad este equipo universitario se lleva la copa para Salto. Fue muy superior en todos los rubros de un partido de fútbol. Ganó con la autoridad este equipo universitario por cuatro tantos competencias. Haga sonar. Deje que suene la de Universitario de Salto. Que es el nuevo campeón del fútbol del interior. Pita Palacio. Se terminó el partido. Desde Salto llega un nuevo campeón. Se llama Universitario de Salto. Para todos los salteños que están prendidos a la transmisión del 88-1. Déjela sonar. Déjela que suene. Nació con los vientos mundialistas. En el 30 fue la cita de estudiantes con amor. Universitario de Salto. Es una recuventud. Rojo es tu legado. Gloria eterna a la voz. De Salto llega un nuevo campeón. Universitario el rojo salteño que por tercera vez llega a la final del interior en pocos años. Logra con un contundente 4 a 0 en el mismísimo Estadio Liebich de Fraivento. Ganarle al equipo de Laureles. Había perdido como local, como lo hizo en prácticamente los partidos más importantes de esta copa. Pero Universitario de visitante. Lo dijo el equipo del 88. Lo dijo el comentarista. Este equipo se hace fuerte afuera. Como se hizo en el campus. Como se hizo el otro día. También el equipo rojo salteño vuelve a lograrlo aquí en el Parque Diebich de Fraivento para ser el mejor del interior. La gente universitaria dice, local o visitante? Jugale unos pesos al visitante. Que ahí nosotros nos hacemos fuerte. Lo marcó transcendentalmente en este campeonato del fútbol de interior en la divisional A. En semifinales hasta Libertad. Ganó 3 a 1 en el Álvaro Pérez en San Carlos. Y perdió en la revancha 2 a 1. Y ahora lo mismo. Ahora tuvo que empezar de local. Esta final de universitario frente a Laureles. Jugaron en Salto. Laureles ganó 2 a 1. Jugale unos pesos al visitante. Y de visitante hoy fue claramente, para definirlo en una oración, un paseo de salud, la victoria universitaria entre Laureles. ¿En qué rubro querés definirlo? Tático, técnico, psicológico, físico, individual, de acople, colectivo, en transición, en delinear jugadas de ataque, manejo de pelota, en llegada. Sobre todo lo que tiene que ser para delinear líneas y espacios de ataque. ¿En qué lo querés definir? ¿En pelota dividida? En todos los rubros de un partido de fútbol que un comentarista tiene que analizar, fue superior este equipo universitario. Tan superior que cuando quedó con uno menos a los 20 minutos del segundo tiempo, una expulsión bien decretada por doble amarilla, también el equipo que tuvo las situaciones más claras para anotar fue universitario. Ganó y póngale una rúbrica. Aprobado con excelente el título universitario. Este equipo rojo salteño se siente muy cómodo jugando de visitante y no fue la excepción esta tarde, Luis. Sí, pero como siempre, a mí me gusta ir contra la corriente y está bien saludar y felicitar a los salteños. ¿Sabe lo más importante hoy? Terminó el campeonato y el goleador es Matías Tavares con ocho goles del campeonato del interior temporada 20-23. Lo del fútbol, la doble lectura y lo del segundo. Espectacular lo de Matías Tavares. ¿Quién lo va a desconocer? Es un jugadorazo sobre todo de la manera que maneja los tiempos de la definición y que de un modo, él siempre se genera el espacio o llega en diagonal aprovechando la jugada. Pero, lamentablemente, el penal y no es solo desmérito del futbolista, porque Matías Tavares le embocó el rectángulo del arco. El mérito del guardameta Freitas que hoy, cuando se puso el viento de frente, también mostró sus buenas condiciones de golero.